Habrá pitado mano, me imagino. En cualquier caso era involuntaria. El balón rebotó en el cuerpo. Y después la falta que sí marcó pero no hubo sobre Jaime. Por primera vez aparecen los gritos de Betis, Betis en las gradas. Buena señal. Síntoma inequívoco de que el equipo empieza a hacer las cosas mejor que en la primera parte. El disparo de Jarni. Gol. Un disparo. Gol de Jarni. Le dobló las manos al portero alemán. Marcó el Betis. Minuto 10 de juego de la segunda mitad. Golazo de Jarni. Con la ayuda de manos blandas Reynke. El primero para el Betis. El primero para el equipo español. Este portero manos blandas pero el Betis tuvo uno que le llamábamos manos duras. Que era Jesús. Durante muchos años portero del Betis. Y aquí el manos duras. Sí, señor. Le ha doblado las manos el terrible disparo de Jarni. Golazo de Jarni con la colaboración impagable del portero alemán. Seguro que ahora vemos otro partido. Señores bélicos, vamos a jugar ahora. Vamos a entusiasmar al público. Vamos a ponerle el colopón de grafia que la situación en este campeonato de la UEFA.